Mi nombre es Franco Lupinoz, juego de enganche y tengo 15 años. Juego en Isangó hace tres años y dos meses. Mis metas y objetivos son llegar a cumplir mi sueño, que es jugar en una de estas canchas, poder jugar en primera y vestirla en blanco. La cabala es hablarle a mi abuelo que murió de todos los partidos a los que voy a jugar, y una cinta blanca en la moneda. Grupo musical Twenty One Byte. Quisiera como menos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.